¡Gol! ¡Gol! ¡De Croacia! ¡Lo hizo de cabeza! Y van Perisic entregándole una sopa de su propio chocolate, después le rebota la pelota, pero va a buscarla Perisic, que aparece así, estirando la pierna izquierda, y va por el balón, y lo ha empatado Croacia 1 a 1. Sammy, Eduardo, por la vía que uno menos espera, que le puedan convertir un gol a este equipo inglés, una defensa completamente estática, y el movimiento donde anticipa Perisic, a Walker es impresionante. Absolutamente, porque la marca de Perisic era de tripié, y después pasa incluso la línea de Kyle Walker, para tocar con ese anticipo, dijimos, casi 70% de posesión de pelota de Croacia en el complemento, y es un riesgo demasiado grande ante este equipo que toca y que sabe entrar. Segundo gol en el mundial para Perisic, cuidado con esta.